El panel de Marvel en la Hall of Legends San Diego Comic Con nos ha traído muchas sorpresas, comenzando con Capitán América Brainy World, con Anthony Mackie lanzándole una indirecta a Tom Holland de que ya tiene su propia película. Descubrimos que Giancarlo Esposito interpreta al líder de la sociedad serpiente. Algunos equipos de inteligencia están explorando al celestial y aquí es donde se encontrará al fin el adamantium. Tuvimos el primer vistazo a Red Guardian con su nuevo traje. Nos enteramos que nadie se lleva en el equipo de los Thunderbolt y también tuvimos el primer vistazo de la película. Yelena visitará a su padre y le dice que su única razón de vivir es matar a otros. Ghost tendrá un nuevo traje en la cinta, mientras que los demás miembros están siendo reclutados individualmente para el mismo trabajo, cuyo trabajo es una completa trampa. El siguiente panel que fue mostrado fue el de los Cuatro Fantásticos, donde tuvimos algunas novedades y los actores estuvieron presentes. Y también se sabe que comenzará el rodaje este martes. Mark Ruffalo dará voz a un personaje que aún se desconoce. Posiblemente trataría de Galactus, ya que será el villano en esta cinta. Y también nos dieron el primer vistazo de Galactus para esta película, la cual estará ambientada en un futuro retro de los años 60. Reed Richard será un profesor de ciencias y el título de esta película será Los Cuatro Fantásticos, los primeros pasos. Después de ellos, se nos reveló que los hermanos Joe y Anthony Russo serán los encargados de dirigir Avengers 5 y Avengers Secret War. Ellos están felices por dirigir estos dos nuevos proyectos. Ya venían en conversaciones con Marvel y ahora dieron el sí. Pero todo esto vino con más sorpresas. Las variantes de Doom se hicieron presente en el Hall Ledge de San Diego Comic Con. Y nos pasaron a cambiar el título de Avengers 5 a Avengers Doomsday. Y nos mostraron quién interpretará al villano de esta cinta. Aquí les dejo el video. Solo sé que puedes morir siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano. Así que Robert Darwin Jr. regresa al UCM, pero como el villano Victor Bondu. Tuvimos los nuevos logos de las dos películas de Avengers. Avengers Doomsday llega en mayo de 2026, mientras que Avengers Secret War llega en mayo de 2027. ¿Y tú qué esperabas en esta San Diego Comic Con en el Hall Ledge de Marvel Studios? ¿Te gustó alguna de estas novedades? ¿Esperabas que Robert Darwin Jr. regresara ahora como villano? Házmelo saber en los comentarios. Y recuerden que habrá más novedades de Marvel en la D23 de este año. ¡Chao!